Para celebrar, mientras espero el bondi, bien uruguayo, salub, grapamiel, me dedo una rellena de jamón y queso, y peñarol todo alrededor, no, peñarol, peñarol, peñarol. Espero no atorarme porque ya están por empezar las gallinas, con las plumas capaz que me quedo trancado, pero bueno, voy a tratar de irme antes de que pase eso. Gracias.